hola buenas tardes soy Nuria que tal os vengo a hacer un scrap uy un scrap quita quita un hall de compras de librería mi tienda de arte milby y todo lo que me ha ido llegando de aliexpress o sea no quiero hacerlo muy largo no me voy a entretener mucho en enseñarlo todo porque hay bastantes cosas porque aliexpress de no venir nada a venir bastantes cosas bueno por aquí al lado como vais viendo está el ocupa que ya quiere coger el protagonismo y vamos a empezar con ello porque si no esto se hace eterno empezamos por esto esto me lo compró mi chico y esto es un cortador es un es un cortador una cortada de círculos la compró el líder vino con ella y no la he probado la tengo que probar de hecho la dejado sin estrenar hasta que hiciera el vídeo de acuerdo y es una cortadora de círculos vamos con el librería compré que me quedé sin material cartulinas canso este color el beige clarito estas me costaron 6 25 no sé si el precio estaba bien estaba mal yo creo que son un poquito caras vienen 50 unidades son de a 4 185 gramos pero es que no tenía nada de material y es que era el único donde lo podía comprar aparte de esas me compré este marrón este igual de la misma marca el mismo gramaje un euro más cara 7 25 pero bueno y luego ya me compré estas ya fueron más baratas las negras vienen 50 de a 4 180 gramos y es que la verdad que los 5 gramos más que estas pero se va por la marca a ver la calidad parece que es mejor pero bueno me compré dos de negra una naranja otra en rojo y dos blogs que me trajo también andrés de colorines porque aquí me quedé sin nada y estaba haciendo un álbum de vamos estoy haciendo un álbum de comunión y es que no no encuentro el azul que estaba utilizando o sea que hasta que no lo encuentre no lo puedo terminar o por lo menos hasta que no encuentre un color que le vaya tono al que le había puesto vamos con mi tienda de arte es que voy un poquito acelerar porque la verdad es que hay bastante delifles cosas raras pero bueno a ver en mi tienda de arte en el último juego de compras os enseñe los los papeles de lloradona rivero puedes pedir los daicas tanto los de para el niño como para la niña no lo voy a abrir porque ya los habéis visto muchas veces por lo menos yo los he visto mucho en youtube así que si los queréis ver me de lo que decís si los abro pero vamos pues me pedí los dos me pedí cuatro tintas distrés este verde son mil de las minis porque no me las he cogido en grandes porque creo que se van a secar para no utilizarlas tanto tanto creo que se van a secar me cogí este verde me cogí este gris este naranjita muy bonito este muy bonito no sé si lo vais a ver mejor así o así y me cogí también este moradito me cogí este polvo de embossing es un gris con brilli brilli de sisi estaba en oferta o no lo vi yo caro vamos y me cogí esta memento no cogí más porque es que estaba todo agotado pero todo el ocupa se ha quedado aquí hoy no le apetece pasar por aquí en medio y lo que también me cogí fueron estas dos tropeleadoras de círculos de galleta ya las he utilizado lógicamente las tenía ya cogí la de una pulgada y media van genial quedan los proyectos quedan los bueno esta semana he tenido a hacer embellecedores y bus usaré un vídeo todos los embellecedores que he hecho y casitas no sé me he vuelto loca con los embellecedores tengo para dar y regalar pues bueno me cogí esta de una y en medio la de galleta y también me cogí la de dos pulgadas y ya tengo tres de círculo en cuatro la normal la de la grandota que me cogí la otra vez y la pequeñita que tenía yo esto es en mi tienda de arte que lo vamos a apartar aquí y vamos esto lo voy a dejar aquí que lo tenía aquí para que no se me olvide de enseñarlo y lo vamos a seguir dejando aquí colgadito vamos a ver esto también lo vamos a sacar ya del pacotito porque esto ya lo voy a guardar tenía unas ganas de el vídeo para ir guardando cosas en su sitio vamos ahora con mil vi mil vi tenía muchas ganas desde el principio de coger una cosita en que yo me la fabrique veis nunca había comprado en esta tienda si en kim y dor y mi tienda de arte pero nunca había comprado en esta y bueno os voy a enseñar mi cojín al lado y lo voy a sacar que tengo muchas ganas ya de estrenarla me cogí esta troqueladora en la de hoja grande que está la habéis visto ya mucho me cogí este sellito que yo pensaba que hoy perdón este troquel que yo pensaba que era más grande pero es muy chulillo y esto que me lo regalaron tachan tachan súper contenta yo me había fabricado una pero no me no me llegaba a estampar bien tenía que estar y era con cristal y muchas veces cuando estampaba con ella Digo, se va a partir el cristal y me va a cortar la mano Bueno Pues ya la tengo, es de Artemio Súper bonita Sencillita Y súper contenta Porque tengo unos sellos súper grandes Que aquí sí que me entran, no tengo que andar Ya los puedo utilizar Los del elefante, los de la tortuga Y eso que os enseñé en el otro home Pues ya la tengo Y estoy súper contenta Y ya le doy un besazo a quien me lo ha regalado No me contesta, le da vergüenza Vamos con Aliexpress Que en Aliexpress he tenido un problema con una de las tiendas Que estamos con De Riffy Raffe, entre comillas Vale Bueno, en Milby, antes que se me olvide por ser el primer pedido Me mandaron un cupón de 5 euros de descuento Para la próxima compra que estaba mirando Lo de guardar, lo de apilar todas las herramientas Pero está agotado Creo que aquí Tengo que escanear Este código Para ver los tutoriales Y disfruta también Manda un no sé qué De lettering Que soy nula para el lettering Soy zurda Y yo lo veo súper complicado Pero bueno, me imagino que algún día lo conseguiré Y esta es la factura Y ya está Solo pedí tres cositas En Milby Pero bueno, lo que quería era la estampadora Y ya la tengo Y vamos con Aliexpress Que de no venir nada A venir todo esto Y vamos a empezar Flores Mirad que bonitas A mí que me encanta ponerlas en las portadas Mirad que colores El morado es precioso Mirad Que bonitas Pues vienen diez de cada En este paquete Más flores Que estas pensaban Yo pensaba que era En color Mil Es en azul Y va a haber puesto Una pequeña disputa O algo Pero es que la verdad Es que también me gustó mucho Este color Y dije bueno Pero tener cuidado Que parece en color Mil En la foto Y es esta azul Pero no es un azul feo ¿Vale? Es un azul muy bonito Por lo menos a mí me gusta La verdad es que son muy bonitas Las margaritas Son bastante grandes Ahora quedamos un poquito de forma Flores He vuelto a repetir con estas Me parecen súper bonitas Me impactó un poco Porque la primera vez Que cuando me vinieron No me vinieron en vueltas Como me han venido hoy Me han venido en una bolsa De burbuja O sea Con muchísimo aire Me imagino que era para que no se estropearan Estas ya las enseñé En otro hall Estas se ha vuelto a repetir Y estas las pedimos todas Yo creo que en todos los hall De compradores previos Estas floretitas Que me quedaban Muy poquitas Porque a estas sí que les he dado bastante uso Estas me han gustado bastante Aunque no era el color que ponía Cuando yo pensaba Que eran color mint Pero son muy bonitas Es un azul muy bonito Vamos con una desilusión Súper grande ¿Vale? Estaba esperando Porque tengo Tengo dos o tres álbumes Para terminarlos Y quería las esquineras Para ponerlas en En esto No voy a decir Que AliExpress tenga la culpa La tendré yo también Porque no miraría bien Los tamaños Las medidas Pero estaba deseando Que me vinieran Estas 50 piezas Pensando que iban a ser grandes Y son diminutas No sé para qué Lo utilizaré Porque Bueno si hago chiquititos Pero bueno Esto es lo que me ha llegado Después de estar Esperándolo desde enero Ay que pena Es que me da mucha risa Porque estaba deseando Que me llegaran Para terminar los álbumes Para lo que me faltaba Porque los tengo que enseñar Vamos Ah mira Estas flores también Que me he dejado Esta Es que me da mucha gracia ¿Qué le vamos a hacer? Mirad Igual que las margaritas Las azules Estas pensaban Que eran blancas Y son Blancas con rosita Pero también son Muy bonitas Es que los colores Hay que mirarlo bien Antes de pedirlo Y tengo una disputa Que bueno Me pide una fotografía Y digo que la fotografía Que la tiene él Que ya lo he hecho Porque pedí En una de las tiendas Pedí cinta En encaje Y pedí en negro En beige Azul marino Y en marrón Y en blanca Y solamente me ha venido La blanca Eran todas iguales Nada más que distinto color Es muy bonita Pero me vino solamente Esta Los otros colores No me ha venido Trae bastante cantidad ¿Vale? Pero estoy a ver Si el hombre Me dice que hace Con los otros colores Porque Si no pues que me devuelva El dinero Pero vamos Que si me los manda Yo los quiero Porque para eso los pedí Esta es muy bonita Mirar Que me hace mucha gracia Cuando escribes Al de la tienda Porque te dice Buenas tardes amiga Como si te conocía De toda la vida Pero bueno Mola Esta Es un trocito Que yo creo Que me la habrá regalado Porque yo esto No recuerdo Haberlo pedido Aparte que viene Sin su bolsa Y todo Aunque algunas vienen Pero yo esta no recuerdo De haberla pedido Pero bueno De hecho no la tengo En la cesta de la compra Pero oye Si es un regalo Se agradece Pero es que me Hice el pedido Por las otras Porque pedí varios colores Y quiero que me vengan Esos colores Pedí también esta De puntillas Es que tenía Muchísimas pedidas Esta Que es muy bonita Mirar Es blanca Es un blanco Roto Porque yo no lo veo Blanco blanco Como este Es un poquitín Yo creo que es un blanco Roto este Y esta venía Con su alfilercito Que luego viene Muy bien Esta también es muy bonita A ver Estas que venían En un paquetito Súper pequeño Parecía que lo eran Vas al vacío Mirar Esta es preciosa Mirar que cinta Para cortar las flores Que estas no las vi En color marrón ¿Veis? Ni nada Para los álbumes Vintas Estas me tocará Teñirlas Pero es muy bonita Eso sí Trae muy poquita cantidad No llega al metro Pero es muy bonita Es que así ya Coloco todo Esta Es que no No llegan al metro O sea Es que no Pensaba que no llegan Al metro Mirar Eran tres modelos Un par de tres modelos Pero no llegan al metro Vamos Es muy bonita Y esta Mirar Es un poquito de tul Y luego este borde Esta cenefa Igual Muy poquita trae O sea Esto es para Bueno Y fíjate Yo creo que tengo un vestido negro Con algo parecido En esto Un vestido de fiesta Como no me lo pongo Pues le voy a meter la tijera A ver Que más Pues vamos con Carpetas De embossing Me vino Esta Que todavía me faltan Otras nueve O carpetas más Me vino Esta Ay el carterito A ver si las tengo que sacarlo Esta Esta lo bueno que tiene No las he probado Las tengo que probar Pero tienen buena pinta Lo bueno que tienen Que traen el dibujo en negro Y se sabe cuál es Y esta es una especie De encaje Las bolsitas Las cojo Y las guardo también En el ciclo Para ir guardando cositas También ¿Ves? Esta es como un encaje Esta de puntitos Vamos a sacar también Para allá Esta el gato jugando Vamos jugando Por las pocas veces Que juega Esta es una desilusión Cuidado si pedís Estas esquineras Que son diminutas Pedí Estos washi Que son diez Mirad Son graciosos Aunque yo no sé Mucho de washi Pero bueno Los poquitos que tenía Sí que los he ido utilizando Para ir poniéndolo en la agenda Y eso No sé Porque me dio por ahí Y digo Bueno voy a tener Otros poquitos más Vamos con sellos Pedí tres sellos De madera Si lo encuentro A ver Que es que hay aquí Un jaleo 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 Madera Pedí este Mirad que bonito es La caja no es que haya venido rota Es que la rompí Y pedí este Y pedí este Y pedí este Muy bonitos Me encantaron Cuando los vi Vamos Con sellos normales Y ya Los troqueles Uy Que con los troqueles También me ha pasado lo mismo Con el tamaño De los troqueles Pero bueno Pero bueno Bueno pedí esto Los ojales de colorines Estos Vamos con sellitos No sé yo Me he vuelto loca Pero bueno Pero son una cucada Mirad Pedí este Es que ya los tengo Con sus Para solamente guardarlos Mirad Este Este Mirad Que nena Con su osito Mirad Que nena Avispa O lo que sea Esta abeja Pero es super graciosa Pedí este Del bebé Que se está dando Un paseo Por las nubes Pedí Este De novios Y Este Son los mismos Muñecos Pero Distinta postura Vale Y estos Son muy graciosos Es que son muy bonitos Pedí este Que os voy a hacer Un vídeo Estrenando Mi maquinita De estampar La estampadora Con Y para ver Que tal sellan Estos sellos La verdad Es que yo Solamente me he encontrado Con uno Que sella un poquito Mal Mirad Mirad Que sello Para pintarlo Que monada Me he hecho Como una pequeña Colección De estos Mirad Os voy a subir Un vídeo Con ellos Estampados Y con las cositas Que he ido haciendo Por lo menos Las que he ido haciendo De embellecedores Y cositas Mirad Este Que mono Y este De esa colección La niña en un donus Súper bonito Y no sé si os acordáis Que os enseñé Un león grande Y una tortuga Bueno Pues estaba esperando El elefante Y bueno Y la que me parece Una cucada La jirafa Viene con sus gafas A mí me La verdad Es que me he hecho Con los cuatro Solamente por esta Pero ya Las pedí por esta Pero me encantan Los cuatro Porque el león Sí que le he pintado Y me quedó genial Pero esta me encanta Y esta si me entra En mi nueva maquinita Que antes en la otra No me entraba Troqueles 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 Uno básico Que esté Desesperada Porque recibirlo Porque me hacía falta Y ya dije Mira me da igual Y cuando dije Me da igual En casa estaba ya O sea Pero es que lo de Aliexpress Ha sido Hay que entender también Por qué no Pero bueno Y yo más que nadie Este Que yo pensaba Que era una chispita Más grande Pero bueno El tamaño Aquí he cortado Dos veces Pero el tamaño No me gusta Está bien Es como una especie De bolsito Mira Este sí que me disgustó El tamaño Porque yo pensaba Que iba a ser Más grande De hecho Estaba haciendo Una carpeta Para los troqueles Grandotes Porque digo Ay me he compro Bolsitas Y eso Y el buzón Y mirad Que buzón Mirad O sea Que me tengo De los troqueles Normales Pero es muy gracioso Luego cuando los haga Los troqueles También me lo voy a enseñar Cómo quedan Me pedí este Que también es una bolsita Tiene que quedar Súper bonito Si lo corta bien Tiene que quedar Espectacular Este yo creo Que es una pieza Nada más Y Otra bolsita más Que es Este Son muy bonitos Bueno os he dicho Que era un mega jaul Un super jaul Y a mí se me ha hecho Muy corto esto Pues todo esto Es lo que me he comprado Lo que me ha venido De Aliexpress Los sellos Son una cucada Las flores A pesar de todo Son muy bonitas Estas son muy bonitas Mis troqueradoras Que me encantan Os enseño esta Que esta no la he abierto Y así la abro Y Ya la puedo guardar Mirar Es la grande La de hoja grande Que en un día de estos También me pediría La de hoja pequeña Lógicamente Pero casi que la grande Te vale para la grande Para que le diga Porque le das un corte Y ya está Esto es El cortador de círculos Que lo tengo que Lo tengo que probar Porque quiero hacer Un álbum muy mariquita Y sobre todo Bueno Pues que os voy a decir Estoy súper contenta Súper feliz Me están dando en el hombro Me están diciendo Que vale Y vamos a cortar ya Que lo paséis muy bien Espero que estéis Todos muy bien Yo estoy bien Ya estoy teletrabajando Desde casa Estamos los dos bien Todos contentos Felices Y os anuncio Ya conocéis A Locupa No sé si en el próximo vídeo Pero si en futuros vídeos Vais a conocer Alguien que viene A la familia Y ya lo presentaré Es alguien nuevo Y se va a llamar Quilla Para quien quiera saberlo Besitos Esclan Nuri Suscribiros a mi canal Me podéis seguir también Por Instagram Muchos besitos Cuidaros Yo lo ocupo O no quiero salir Adiós Alguien que viene